Ahora que ha tomado tanta relevancia la frontera sur de nuestro país, fíjense que no pude evitar recordar el Panteón de San Cristóbal de las Casas, un lugar lleno de historias y leyendas, algunas que por cierto hacen que se nos pongan los pelos de punta solo de imaginar lo que pudo haber sucedido con algunos de los personajes que descansan en ese lugar. Y bueno, sin duda creo que una de las más emblemáticas es la tumba de la sirena y es justo de ella de la que trata la leyenda de esta noche. Así que a correr por las galletas y a ponerse la pijama que aquí comenzamos nuestra noche de leyenda. Enedina García vivía en San Cristóbal de las Casas, pero ella era de Oconcingo, un lugar que se encuentra entre San Cristóbal de las Casas y Palenque. El nombre de este lugar significa lugar del Señor Negro. Este lugar en épocas de la conquista estaba lleno de misioneros que buscaban no solamente evangelizar, también tratar de sacar de la idolatría y de la creencia en la magia de los chamanes a los habitantes del lugar, cosa que por supuesto les costó muchísimo trabajo. Este lugar estaba lleno de ríos y de lagos y de estos ríos sacaban muchísimas perlas. Por cierto, se contaba que había algunas sirenas que vivían en esos lagos. Así que enedina de niña pues gustaba de este tipo de leyendas y por supuesto que le encantaban las sirenas sin duda alguna. En esos tiempos, como ya lo comentaba, como se buscaba evangelizar y tratar de que la gente dejara de creer en los chamanes, pues se perseguía bastante a los que se consideraban brujos o brujas. Brujos y brujas que, por cierto, la mayoría de las veces eran solo comadronas que ayudaban a las mujeres a tener a sus hijos. Y también había muchos hombres que eran considerados chamanes, pero en realidad lo que tenían era un gran conocimiento de hierbas, de minerales y de otros remedios, y eran realmente muy útiles para los pobladores, sobre todo de los pueblitos que estaban por allá perdidos en la sierra. Porque en aquel entonces, pues muchas veces no había médicos cercas. Así que las personas cuando se sentían mal, pues lo que hacían era ir a buscar a estas personas que sabían de hierbas para que les dieran algún remedio. Y muchos de estos enfermos eran personas adineradas, las cuales los premiaban con grandes sumas de dinero. Estos conocimientos, por supuesto, que no se aprendían en una escuela como en la actualidad que va un médico a aprender medicina a la universidad. En la antigüedad, estos conocimientos pasaban de padres a hijos. Y en Edina aprendió de su madre y de su abuela a curar con hierbas, a traer niños al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ella tenía también el don de la sanación, pero como en todo, siempre hay una regla de excepción. Así que a pesar de tener este don de la sanación, pues antes y ahora, mis ángeles, cuando a una persona se le llega la fecha de dejar este mundo, no importa qué haga o a quién acuda, el tiempo de vida se agotó, punto y final. Así que hay que irse porque si de algo nadie nos escapamos es de la muerte. Y cumplido el tiempo en esta tierra, pues tenemos que irnos. Y por supuesto, en Edina, a pesar de tener el don de la sanación y conocer muy bien el arte de curar con hierbas, pues ella no sobrepasaba esta línea. En Edina, desde muy jovencita, comenzó a curar y atender enfermos. En aquel entonces, en Edina, pues no cobraba porque ella siempre les decía a las personas, pues lo que tú me quieras dar. ¿Por qué? Porque así como había gente que era muy pudiente, también había campesinos que apenas sí tenían para comer. Y en Edina, como tenía un buen corazón, pues ella, pues lo que hacía era decirles a las personas que le dieran, pues lo que le pudieran dar, no propiamente una cantidad. Así que la fama de Edina creció y creció y creció. Y pronto se comenzó a hablar de ella por todos lados y se decía que hacía verdaderos milagros con sus hierbas y con sus curaciones, que curaba males que ni siquiera los médicos podían curar con medicamento. A Edina venían muchas personas de muchos lugares para ser sanadas y era raro el que ella no podía curar. Cuando ella sabía que el mal era grande, pues le decía a la persona o a la familia para que no guardaran falsas esperanzas. En ocasiones las personas lo entendían, pero en otras ocasiones se enojaban con ella, pero pues ella no tenía culpa alguna. Ella tenía que ser sincera porque era consciente de que ella no era Dios para decidir quién vivía o quién moría. Pero a pesar de que había gente que se molestaba cuando ella les decía que no podía hacer nada por ellos, ella siempre tenía muchísima gente que iba a verla de todos lados para ser sanada. En Edina muy pronto juntó una pequeña fortuna producto de su trabajo honrado y limpio. Pero esto por supuesto que molestó a muchos que por envidia comenzaron a intrigarla, no solamente con la gente del pueblo, también con la iglesia, que decían pues que era una bruja, que tenía un oscuro pacto con el diablo que le estaba dando riqueza. Y por supuesto que Edina se reía de esto porque ella sabía que no era cierto. Cuando alguien le hablaba de los chismes que se contaban en el pueblo, ella decía sonriendo, Así pasaron los años hasta que en una ocasión un hombre muy rico fue a buscarla llevando a su esposa muy grave con un embarazo bastante avanzado. Él quería que Edina sanara a su esposa y que por supuesto su hijo naciera sano. Y a cambio de esto pues le dijo que iba a hacerla muy rica, que le pidiera lo que ella quisiera a cambio de que sanara a su esposa y trajera sano a su hijo. Edina pues le dijo voy a ver a tu esposa, Pero si su tiempo ha llegado no será mucho lo que yo pueda hacer por ella. Tiene mucha fiebre y en su estado no sé qué es lo que yo pudiera hacer por ella. Pero el hombre que tenía muy buenas referencias de Edina, pues él estaba muy confiado a que Edina iba a sacar adelante a su mujer. Así que le dijo mire tú haz lo que tengas que hacer que yo confío mucho en ti y sé que vas a sacar adelante a mi mujer y a mi hijo. Pero esto no sería así. Después de revisar a la mujer le dijo al marido, Tu mujer viene muy mal, no creo que pueda salvarse y el bebé pues no está en tiempo. Así que va a ser Dios el que decida si tu hijo vive o si se va. Pero tú haces milagros en Edina, le dijo el hombre muy convencido. Sálvala y te voy a dar tanto dinero que no te lo vas a poder terminar mientras vivas. En Edina sonrió y le dijo, Señor mío, yo tengo dinero, no me voy a terminar el dinero que yo tenga mientras viva. Y apenas si gasto un poquito porque siempre estoy sanando gente que viene muy mal a verme. Yo no puedo ir contra el tiempo ni contra la muerte. Si no es el tiempo de tu mujer, va a sanar. Si es el tiempo, como ya te dije, vas a tener que resignarte y dejarla ir. Salva a mi hijo al menos, le dijo el hombre muy triste. Pero en Edina le respondió nuevamente, No soy yo quien decide. Yo voy a hacer lo que pueda. Pero no es a mí a quien debes pedir por la vida de tu mujer, y mucho menos por la vida de tu hijo, porque es un alma nueva. Yo voy a hacer mi parte. Voy a tratar de curar su cuerpo. Pero como ya te dije, si la muerte lo reclama, no será mucho lo que yo pueda hacer. Debiste traerla mucho antes. Te tardaste mucho en traerla, y pues ya viene muy malita. Pero déjame ver qué es lo que yo puedo hacer. La mujer duró más de una semana debatiéndose entre la vida y la muerte, con fiebres altísimas, y no soportó el parir a su hijo. Así que la mujer irremediablemente murió. Pero el niño vivo le fue entregado a su padre sin engaños, ya que ella le dijo que el niño también estaba enfermo, porque el niño había nacido muy prematuramente, y ella pues no podía hacer absolutamente nada, porque el bebé era muy chiquito aún, pero que si le conseguía una buena nodriza, tal vez sobreviviría. El hombre trató de darle dinero, pero Enedina por supuesto que no le aceptó al hombre un solo centavo, porque le dijo que nada había podido hacer por su mujer, y que el niño pues sería un milagro que sobreviviera, y que eso que le iba a dar a ella, mejor se lo diera a una buena nodriza, y pagar a alguien para asistir al pequeño las 24 horas del día. El hombre se fue con su bebé, triste por la pérdida de su mujer, pero llevaba a su hijo vivo. Enedina siguió con su vida, pero a los pocos meses volvió este hombre con el niño en los brazos, que venía ardiendo en fiebre. —¡Cúralo, Enedina! No soportaría una pérdida más, te pido por lo que más quieras, cura a mi hijo. Enedina miró al niño y con tristeza le dijo al hombre, —¡Ya te lo había dicho! No puedo hacer nada, porque contra la muerte nadie gana la batalla, contra la enfermedad puedo, contra la muerte no, si es el tiempo de tu hijo, él se va a ir. —¡No, no, no quiero que se vaya, Enedina! —¡Te pagaré lo que tú quieras, pero tienes que salvar a mi hijo! —le dijo el hombre con lágrimas en sus ojos. —¡Yo tengo todo el dinero del mundo y yo tengo el poder para hacer lo que yo quiera! —¡Salva, por favor, a mi hijo y vas a tener no solamente todo lo que quieras, vas a tener el poder para hacer lo que quieras! Enedina realmente quería salvar al niño, sin embargo ella sabía que no podía hacer mucho, Enedina entonces le repitió al hombre que ella no tenía el poder de mantener la vida cuando la muerte estaba reclamando esa vida y que su hijo en ese momento estaba ya siendo reclamado por la muerte. Así que Enedina le dijo, —Lo siento mucho y me duele en el corazón no poder hacer nada porque es un niño chiquito y a mí me encantaría que viviera, pero no está en mi mano salvar a tu hijo, no tengo ese poder, ya te lo había dicho. Y así fue. El niño murió esa misma noche y el hombre lleno de rabia culpó a Enedina de esa muerte porque para él ella no quiso salvar a su hijo. Él necesitaba a un culpable para poder lidiar con sus pérdidas y pues lamentablemente se fue en contra de Enedina. Así que inmediatamente fue a la iglesia y le dijo al padre que él había ido a ver Enedina porque a él le dijeron que a ella le habían pagado una fuerte cantidad de dinero para enfermar a su esposa cuando ella estaba esperando a su bebé, que un enemigo de él se había ensañado y que ella fue la bruja que lanzó el maleficio y por eso fue a verla para que le retirara a la mujer el maleficio que le había lanzado y ella se había negado que al contrario se había burlado de él. Esto por supuesto era una mentira pero ya lo dice el dicho mata más una lengua que un puñal y la calumnia siembra una duda que no se puede retirar. No importa cuánto se arrepienta después el calumniador una calumnia que se dice siempre va a dejar una gran marca y va a ser imposible de retirar. Así que Enedina pasó de ser una mujer milagrosa a una bruja maldita que había acabado con la vida de un indefenso bebé por unos cuantos pesos. De nada servía que Enedina o la gente que estuvo presente cuando el hombre llevó a su mujer dijeran la verdad porque como siempre el hombre siendo poderoso tenía dinero para comprar no solamente conciencias también para comprar voces que esparcieran la calumnia. Y este hombre pagaba muy bien a los machismosos del pueblo para hablar del tema en el mercado, en la plaza, en la iglesia, en todos lados culpando a Enedina de la muerte de su esposa y de su hijo. Y por supuesto que el sacerdote en el sermón del domingo invitaba a no visitar Enedina ya que con su brujería había hecho muchísimo daño a uno de los benefactores de la iglesia más fuerte. Por supuesto, mis ángeles, que no tardaron otros en atribuirse los maleficios de Enedina que por supuesto jamás hizo. En poco tiempo todo lo malo que pasaba en San Cristóbal de las Casas se le culpaba en Enedina y más de una vez se le quiso linchar por el pueblo queriendo obligarla a irse por la presión que este poderoso hombre estaba haciendo sobre ella. Él sabía que era mentira todo lo que decía pero la odiaba, la odiaba por no haber curado a su mujer y haber salvado a su hijo. Así que él quería verla muerta. Para él, el que ella hubiera sido linchada por el pueblo era un sueño pero eso jamás llegó a suceder gracias a Dios. Porque Enedina enfermó gravemente a los 20 años y se cuenta que fue de tristeza más que de la enfermedad física que ella tenía. Ella fue enfermando cada día un poquito más hasta que se cuenta por ahí que se murió a los 24 años. Enedina murió y a su funeral fue muy poquita gente por miedo al Señor Poderoso que era el enemigo pues más fuerte y peligroso que había en ese entonces en San Cristóbal de las Casas y casualmente era enemigo de Enedina y de todas las personas que le seguían. Así que muchas personas no se acercaron al funeral. El hombre, no contento con todo el daño que ya había hecho dijo que ella y que su dinero estaban malditos porque el diablo era el que le había dado la riqueza y que todo aquel que tocara un solo centavo de Enedina sería condenado a morir o bien que sería afligido por tribulaciones y enfermedades. Pero fue tanto el miedo que sembró este caballero en torno a Enedina que nadie tocó un solo centavo por orden del cura del pueblo por supuesto. Pero a pesar de esto su familia la enterró en el cementerio de San Cristóbal de las Casas e hicieron una hermosa tumba con cuatro sirenas entrelazadas de las manos sosteniendo un mundo sobre de ellas porque Enedina siempre soñó con viajar para conocer el mundo aunque bueno la enfermedad no se lo permitió y las sirenas como ya lo habíamos comentado pues hay muchas versiones hay quien dice que era porque son el símbolo del lugar de donde ella provenía y que significaba sabiduría por ahí también hay quien dice que era porque a Enedina le encantaban las sirenas esto pues yo creo que cuando son leyendas pasan de una persona a otra y se va perdiendo el verdadero significado lo que sí es cierto es que nadie sabe exactamente de qué murió Enedina hay quien dice que murió de tristeza hay quien dice que murió de cáncer pero como ya hemos hablado en otros videos la gente que se dedica a leer las cartas a la sanación y a cosas de ese tipo generalmente se queda con la energía que llevan estas personas y esto a la larga pues termina en enfermedades y si tomamos en cuenta la cantidad de personas que veía Enedina cada día creo yo que esto es una de las cosas que pudieron haberle sucedido por otro lado se cuenta que el dinero de Enedina se enterró con ella pero esto pues yo no estaría tan segura mis ángeles porque si así hubiera sido de dónde se sacó para esa tumba que le hicieron que en sus tiempos debió de haber sido una tumba no solamente costosa también era una tumba bonita así que eso que se cuenta de esta leyenda de que el dinero de Enedina fue enterrado junto con ella esto creo que no debe de ser del todo cierto lo que sí es cierto es que Enedina en su lecho de muerte prometió vengarse del hombre que le destrozó su vida y su reputación se cuenta que cuando terminó el novenario de Enedina una vez que ella murió su familia escuchaba ruidos en la habitación que fue de Enedina en vida la familia de Enedina al igual que muchas familias que aman a las personas que se van pues trataron de no mover sus cosas y de conservar todo en el mismo lugar pero se cuenta que en esa habitación las cosas aparecían en diferentes sitios como si Enedina estuviera ahí todavía y bueno para la gente del pueblo muchos de ellos malagradecidos por cierto y digo malagradecidos porque a muchos de ellos no solamente les salvó la vida o les curó los males también a muchos de sus familiares y de sus amigos pero en vida la maltrataron gritándole bruja en la calle y fueron muy pocos los que agradecieron los sabores que les hizo Enedina curándoles o salvándoles muchas veces sin cobrarles un solo centavo pero que si acudieron a su novenario y a su funeral la gran mayoría de las personas que ayudó Enedina en vida pues preferían tener el favor del caballero adinerado aún sabiendo que lo que estaban haciendo era una injusticia y estaban calumniando a Enedina lo que si es cierto es que su familia la amó y sabían que todo lo dicho por este caballero no era más que una cruel mentira pagada y destinada por supuesto a destrozar la reputación de alguien que en vida sólo trató de hacer el bien compartiendo sus conocimientos y sobre todo su don de la sanación el día que murió Enedina el hombre que provocó toda esta desgracia estaba muy complacido mirando pasar el carruaje fúnebre con sus restos camino al cementerio ella había muerto relegada en su casa odiada y pronto sería olvidada por fin habría pagado el no haber querido sanar a su mujer el haber dejado morir a su hijo y gracias a él había pasado de ser una mujer milagrosa a una mujer maldita asistida por Satanás por fin había pagado todo el dolor que le provocó esta mujer dejando morir a su mujer y a su hijo estaba complacido aunque para él hubiera sido más satisfactorio que la lincharan nada le hubiera hecho más feliz que verla morir a manos del pueblo que tanto la lavó en un momento pero se conformaba sabiendo que había muerto como apestada pero esta alegría poco tiempo le duraría como ya lo dije inmediatamente después de su novenario comenzaron a suceder cosas extrañas por alguna extraña razón la familia del caballero comenzó a morir de diferentes maneras primero fue su madre que estando cortando unas flores se le acercó una mujer preguntando qué hacía para que su jardín fuera tan hermoso la madre del caballero comenzó a mostrarle orgullosa las flores de su jardín al agacharse para tomar la canasta donde colocaba las flores cortadas fue mordida por una coralillo cuando los empleados la vieron caer corrieron a asistirla pero la mujer ya estaba agonizando con la vista trataba de buscar a la mujer con la que estaba hablando y preguntó por ella pero los jardineros le dijeron que ella pues no estaba hablando con nadie que estaba sola en el jardín no no claro que no les dijo la madre del caballero yo estaba hablando con esa mujer cuando me mordió la serpiente pero los empleados volvieron a decirle no mi señora usted estaba sola cortando flores cuando de pronto la vimos caer pero tanto su marido como sus hijos pensaron que claramente estaba delirando por el veneno de la serpiente los empleados le contaron al caballero lo sucedido sin que este le diera mayor importancia el tema de la mujer no fue importante para nadie era demasiada la pena que le provocó a la familia la pérdida de su madre para poner atención a los detalles el caballero su padre y sus hermanos enterraron a su madre con una profunda pena y tristeza estaban sepultando a su madre cuando el caballero sintió una mirada atrás de sí al volverse vio a Enedina sonriendo su corazón se aceleró discretamente se dio la media vuelta y caminó entre las tumbas buscando Enedina pero no encontró nada tal vez es mi pena lo que me hace estar nervioso pensó y regresó a terminar de sepultar a su madre él no se sentía culpable para él lo que le había hecho a Enedina era justo aunque tal vez no lo fuera esa noche no pudo dormir toda la noche se repitió la escena de Enedina sonriendo mientras lo miraba sufrir sepultando a su madre despertó una y otra vez bañado en sudor pero la explicación que él le dio a esto es que estaba nervioso por la pérdida los días pasaron y como siempre sucede cuando tenemos una pérdida la vida continuó pero no sin que los empleados de la finca le dijeran que estaban ocurriendo cosas extrañas era otro el ambiente que tenía la casa y los alrededores los empleados comenzaron a contar que se escuchaban pasos por la casa que veían pasar sombras y en más de una ocasión pudieron ver a una mujer pasar a través de las ventanas pero al salir a buscarla sencillamente no había nadie nueve días después de la muerte de su madre su padre supervisaba sus tierras y el trabajo de los campesinos ya había caído la tarde y el sol estaba por esconderse cuando decidió regresar a su casa de entre los sembradíos salió al paso una mujer el caballo comenzó a relinchar y se desbocó el padre del caballero fue arrastrado por su caballo y el señor no se recuperó murió de una manera bastante dolorosa pero aún consciente relató a su familia que fue lo que asustó al caballo una mujer salió de entre los sembradíos le comentaba a sus hijos y el caballo en un momento se volvió loco era como si lo que tuviera enfrente era el mismísimo demonio y en realidad lo único que había ahí era una frágil mujer esto por supuesto que ya había comenzado a preocupar al caballero tanto su madre como su padre y él mismo habían visto a una mujer y él no dejaba de pensar que el día que estaban enterrando a su madre él mismo había visto a Enedina en el camposanto cuando se quedaba solas pensaba ¿será que me está castigando por haberla difamado? pero ella dejó morir a mi mujer y a mi hijo tenía que pagar no hice mal alguno ella está muerta ardiendo en el infierno y esto que me sucede no son otra cosa que desgracias inevitables ella misma lo dijo que de la muerte nadie puede escapar ah tonterías estoy nervioso solamente su padre murió en medio de mucho dolor y al siguiente día su padre sería sepultado los amigos de la familia acudieron a los funerales y dieron el pésame a la familia el caballero esa noche se acercó a ver el féretro de su padre cerró los ojos para decir una oración final para su padre al abrir los ojos no pudo evitar dar un salto hacia atrás gritando horrorizado por lo que veía dentro de la caja estaba Medina con una siniestra sonrisa no era su padre era Medina no estaba muerta lo habían engañado para que la dejara en paz pero ella estaba tratando de volverlo loco el caballero pero en ese momento ya estaba gritando es ella es ella Medina está en la caja sáquenla de ahí busquen en dónde está el cuerpo de mi padre gritaba el caballero pegado a la pared ante la mirada de asombro de todos los asistentes al funeral su hermano se acercó a él lo tomó de los brazos y lo sacudió cálmate cálmate le gritaba mi padre está en el ataúd estás nervioso no has dormido estás cansado tranquilo tranquilo mira ven le dijo jalándolo del brazo hacia el ataúd mientras el caballero se resistía temeroso a volver a ver dentro del ataúd mira le dijo su hermano es nuestro padre estás nervioso es solo eso tranquilo el caballero miró con temor a través del cristal y vio que efectivamente su padre era el que estaba en el ataúd tal vez su culpa era tanta por lo que le había hecho a Nedina que a pesar de que conscientemente no se arrepentía inconscientemente si lo hacía porque había destrozado la vida de una mujer que ningún daño le hizo en todo caso él la acusó para tener a alguien a quien culpar de su dolor y de su pérdida pero realmente en Nedina nada le había hecho una vez que se tranquilizó le dijo a su hermano está bien solo necesito tomar una copa y descansar han sido días terribles se retiró a la terraza a tomar aire le dio dos grandes tragos a una botella de whisky para tratar de calmarse sin embargo él sabía lo que vio no era cansancio era Nedina la que estaba dentro del ataúd con una sonrisa siniestra estaba inmerso en sus pensamientos cuando sintió un escalofrío que lo hizo darse la vuelta era Nedina de pie justo detrás de él con la misma sonrisa macabra que había visto hacía apenas unos momentos una sonrisa que le señalaba complacencia viéndolo sufrir aléjate de mí alma impura aléjate de mí maldita mujer que intentas hacer acaso quieres volverme loco no lo vas a conseguir estás muerta estás muerta estás muerta gritaba mientras corría nuevamente donde se estaba velando a su padre al sentirse observado tomó aire se reacomodó y echó un último vistazo tras de él para asegurarse de que Nedina no seguía ahí pero que te sucede le dijo su hermano estás muy extraño tú no eres así sé que es mucho el dolor que ha caído sobre nuestra familia pero pues no es el momento para que pierdas el control te suplico que mantengas la compostura ambos hermanos hablaban fingiendo que no sucedía nada saludando a las personas que les daban muestras de afecto y el pésame con la mirada a lo lejos tras varios días de la muerte del padre una noche el caballero regresó de cenar con unos amigos y al entrar a su casa vio con extrañeza que todo estaba oscuro ninguna persona de la servidumbre parecía estar en casa llamó a varios por su nombre pero nadie respondió salió pero su cochero ya se había retirado sin darle mucha importancia encendió una vela que estaba a la entrada de su casa al darse la vuelta en el espejo que adornaba la pared el rostro de Nedina lo hizo saltar dando un grito de terror el rostro de Nedina en el espejo era perfectamente nítido y su sonrisa macabra imposible de olvidar ¿tienes miedo? le preguntó a Nedina él cayó desvanecido al piso lo encontraron sus hermanas que bajaron rápidamente al escuchar el golpe del cuerpo de su hermano contra el piso el hombre estuvo con fiebre y delirios más de una semana así que fue muy grande el susto que pasó cuando despertó su hermana abordaba sentada en una silla junto a la ventana gracias a Dios que despertaste le dijo con una sonrisa mientras se sentaba a su lado llevando su mano a la cabeza de su hermano que susto nos llevamos llegaste borracho te caíste y parece que te diste un fuerte golpe en la cabeza ¿borracho? no claro que no estaba borracho llegué y todo estaba oscuro encendí una vela y viene el espejo de la entrada el rostro espeluznante de Nedina la bruja del pueblo su hermana lo miró sonriendo hermano cuando yo bajé había luz y estaba zumbado en el suelo el médico dijo que te había dado un fuerte golpe en la cabeza pero todo estaba iluminado el caballero dijo confundido cuando llegué todo estaba oscuro no había luz por ningún lado grité dos veces pero nadie respondió encendí el candelabro que está en la mesita y en ese momento cuando miré al espejo ahí estaba el rostro de Nedina mirándome sonriendo alumbrado de una manera tan aterradora que perdí el sentido sé lo que vi y no estaba borracho estaba perfectamente consciente habla con los más a niego y verás como no tomé licor alguno en toda la noche solo cené y regresé a casa pero su hermana sonrió y pensó que aún estaba confuso así que le dijo que tenía razón y que ahora lo importante era que sanara tan pronto salió su hermana de la habitación se puso de pie se hació se vistió y se dirigió al camposanto fue directo a la tumba de Nedina se quedó delante mirándola por unos momentos la rodeó tratando de ver si había algún lugar abierto tratando de descubrir si ella podía estar viva o tal vez dejaron algún lugar para salir después de que supuestamente murió tal vez todo era una puesta en escena para volverlo loco en venganza fue muy pero muy extraño que poco tiempo después de que él comenzó con las calumnias ella murió después de todo era muy joven pudo haber hecho algún plan con la familia y ahora estaba dispuesta a atormentarlo pero por más que revisó la tumba nada parecía ser anormal fue entonces con los cuidadores y les preguntó si habían notado algo extraño en la tumba de la bruja no señor nada solamente vienen sus familiares le dejan flores algunas veladoras y se van pero extraño no uno de ellos se le quedó mirando y le preguntó como algo extraño señor dicen sus familiares que en el cuarto de ella se oyen ruidos como si ella estuviera dentro pero no ella está allá adentro en la tumba nosotros mismos la sepultamos no será que a usted se le apareció o por qué la pregunta señor que va la bruja está muerta les dijo les dijo el caballero sacando unas monedas de su bolsillo si ven algo extraño avísenme por favor porque creo que alguien me está jugando una mala broma cuando llegó a su casa vio el carruaje del doctor así que apresuró el paso al entrar su hermano estaba al pie de la escalera en medio de un gran charco de sangre pero qué ha pasado gritó mientras se arrodillaba a un lado de su hermano no lo sabemos dijeron sus hermanas venía bajando la escalera resbaló y ahora esto pero qué desgracia se cierne sobre nuestra familia decía una de sus hermanas llorando el médico les dijo que no había nada que hacer su hermano estaba muerto se había partido el cuello al caer de la escalera la muerte había sido instantánea pero cómo pudo caer siempre era tan cuidadoso decía el caballero muy confundido pero en su cabeza no dejaba de rondar la imagen de Medina era ella quien lo perseguía era ella la que de alguna manera había encontrado la forma de regresar del infierno para hacerle pagar por sus calumnias los funerales de su hermano fueron hermosos era un hombre joven muy querido por todo el pueblo y por los trabajadores de su hacienda era un hombre de muy buen corazón y todos pensaban que él no merecía haber muerto tan joven ni tampoco de esa manera las semanas siguientes a esta muerte fueron muy confusas largas noches de tormentas en las que la oscuridad de la casa era mucha se sentía el miedo en todos los que ocupaban la casa algo estaba pasando todos podían sentir la maldición de la bruja que había caído sobre la hacienda del patrón y por supuesto que lo comentaban entre los peones el caballero no había noche en la que no tuviera pesadillas las noches se convirtieron en un martirio no importaba si dormía de día o de noche o si dejaba encendida una vela para alumbrarse las pesadillas siempre eran terribles y el no dormir por temor estaba volviendo loco al caballero sus hermanas de la noche a la mañana enfermaron de tuberculosis y no pasó mucho tiempo antes de que las dos jóvenes mujeres murieran esa noche que sus hermanas agonizaban la lluvia se convirtió en tormenta parecía que el viento furioso lanzaba susurros que nadie entendía pero que erizaban la piel del más valiente porque se podía sentir el reclamo era como si el diablo estuviera suelto esa noche la negra noche la lluvia furiosa y la llegada imprevista de la muerte eran el escenario perfecto para una tragedia el médico salió de la habitación cabizbajo y le dio la triste noticia al caballero sus hermanas estaban muertas habría el siguiente día que arreglar todo para los funerales el caballero estaba destrozado no podía más tomó su caballo y fue directo a la iglesia padre padre necesito hablar con usted por favor ábrame el sacerdote abrió la puerta confundido era madrugada y bajo una lluvia torrencial no tenía nada que hacer un caballero como ese en la calle el sacerdote estaba confundido ¿qué pasa hijo? ¿qué pasa? casi me tumbas la puerta entra por Dios que te va a dar una pulmonía mis hermanas han muerto padre dijo el caballero sí puedo imaginar cómo te sientes en este momento hijo ayer mismo las confesé a las dos no te preocupes ellas van a estar en el reino de Dios no sé qué desgracia ha caído sobre tu familia hijo mío pero es terrible todo lo que te ha sucedido yo sí lo sé dijo el caballero dejándose caer sobre una banca de la iglesia es por enedina ¿por enedina? ¿pero qué tiene que ver ella aquí? enedina está muerta hay que tener respeto por los muertos hijo mío no la mezcles en esto que ella ya dio sus cuentas al creador no padre no no ha dado cuentas en ningún lado se ha dedicado a perseguirme a atormentarme a quitarme todo lo que amo el padre no podía creer lo que estaba oyendo así es de que lo miraba totalmente sorprendido ¿pero por qué haría algo así ella, hijo mío? porque todo lo que dije en su contra era mentira gritaba el hombre con el rostro cubierto de lágrimos porque ella me dijo que no era Dios y no podía dar vida que ella solamente curaba con hierbas pero que si Dios había decidido llevarse a mi esposa y a mi hijo ella ya no podía ayudarme me llené de odio me llené de rencor y pagué para que se dijeran cosas de ella para que pasara de ser milagrosa ser diabólica porque no salvó a mi esposa y a mi hijo el sacerdote no daba crédito a lo que estaba escuchando ese que tenía sentado en la banca de la iglesia era uno de los benefactores más fuertes que tenía la iglesia junto con toda su familia ahora lo tenía allí diciéndole que todo lo que dijo de Medina era una mentira ¿sabes el daño que has hecho? ¿sabes el daño que he hecho yo creyendo en tus palabras? lo sé padre lo sé y lo lamento lo lamento mucho le prometo que diré todo públicamente le decía el caballero al sacerdote que molesto le respondió lo que has dicho y hecho ha generado una duda no importa lo que hagas o lo que digas se le ha dicho tantas veces bruja enedina que da igual que sea lo que digas el daño está hecho su nombre está manchado cierto o falso ya da exactamente lo mismo ella está muerta y sobre su nombre iré el de la bruja debí dudar todo lo que me decías la conocí desde niña y yo mismo la consulté muchas veces cuando tenía dolencias sin embargo te creí abusaste de mi confianza y me utilizaste para llevar a cabo una venganza personal en contra de Medina a pesar de que ella no tenía ninguna culpa de que haya el muerto tu esposa y tu hijo no tienes perdón de Dios retírate de esta casa que es la casa de Dios y en ella no cabe la venganza ni la mentira y lo que tú has hecho es difamación perversa en contra de una inocente el caballero salió de la iglesia y al siguiente día a primera hora de la mañana el sacerdote se disculpó con los fieles tratando de limpiar el nombre de Medina algunos lo creyeron pero la semilla de la duda bien dijo el sacerdote ya estaba sembrada y bien enraizada muchos dijeron claro tiene razón el padrecito muy buena de haber sido la Medina esa por eso se sigue enseñando con la familia que maldijo es una bruja pero el padre que es una buena persona pues ahora trata de disculparla pero claro que no de que es bruja es bruja mira nada más todo lo que le ha pasado a este pobre hombre en manos de esta bruja pero otros tantos que habían recibido ayuda y auxilio de Medina en vida se arrepintieron de no haberla acompañado a ella en la enfermedad y tampoco en el cementerio para darle el último adiós muchos fueron y dejaron flores y veladoras a su tumba pidiéndole perdón por haber dudado de ella y el caballero comenzó entonces a ser mal visto por la gente del pueblo mentiroso malvado cuchicheaban en voz baja las personas al verlo pasar pero como se atrevió a hacer tanto daño por supuesto que pagó con la vida de su familia por ser tan malo nadie se atrevía a decírselo de frente al caballero sin embargo el caballero podía sentir las miradas y sabía que no era muy querido por el pueblo tenía dinero tenía poder pero estaba solo en medio de su gran hacienda una noche veía por su ventana hacia afuera cuando detrás de él escuchó la voz de Nerina ¿valió la pena destruirme por tu rabia? ¿valió la pena que me culparas de algo en lo que yo no tuve nada que ver? yo no tenía yo no tenía el poder de Dios solo tenía el conocimiento sobre las hierbas para curar y tú en tu egoísmo jugaste a ser Dios y a querer que yo fuera un instrumento de tu capricho me llevaste a la muerte y mi muerte fue en soledad no te lamentes ahora de la tuya que mientras que yo no busqué la mía tú labraste con odios y calumnias la tuya el hombre sintió como su cuerpo se quedaba congelado por el terror que le daba escuchar esa voz ya que sin darse la vuelta podía ver el reflejo de Nerina en el cristal de su ventana ahora tienes razones para odiarme ahora tienes razones para maldecirme ahora sabes lo que es estar solo ahora sabes lo que es que nadie te hable ahora sabes lo que es que la gente hable en secreto a tu paso aunque bueno de ti se habla por lo que hiciste de mí se hablaba por tus calumnias yo pagaré mi precio por esta venganza cuando el rostro de la última sirena de mi tumba se ha borrado mi alma será libre y mi deuda saldada con la muerte yo tendré descanso eterno pero tú pagarás errante por toda la eternidad por tu maldad no tienes descendencia maldijiste mi dinero diciendo que era producto de satanás el tuyo fue manchado por la maldad y no será tu descendencia la que disfrute de tu trabajo que dios me perdone a mí por vengarme y a ti por todos los daños que me has hecho estamos en paz en ese momento enedina desapareció y no volvió a aparecer el caballero efectivamente murió en soledad con muchos bienes materiales pero pocos afectos él tuvo que irse de San Cristóbal de las casas al no soportar las acusaciones silenciosas que hacían cada día con sus miradas los pobladores del lugar enedina García al día de hoy es llamada la bruja de San Cristóbal y a su tumba van los que se dicen brujos a llevar ofrensas sin saber que enedina no fue más que una buena mujer que curó personas en vida y no tenía nada que ver con la brujería y mucho menos con Satanás y como bien lo dijo el sacerdote su nombre quedó manchado a la fecha el mundo que sostenían las sirenas se le ha caído hace mucho tiempo y se cuenta que el alma de Nedina sigue atrapada en el cementerio en espera de que se borre el rostro de la última sirena para que su alma encuentre la paz su tumba a la fecha es conocida como la tumba de la sirena y todavía hay quien cree que si va y hace rituales en esa tumba sus deseos se van a fortalecer pero yo imagino a Nedina mirándolo sonriendo mientras piensa que nadie puede ir contra los designios de Dios ni de la muerte pobres ingenuos debe de pensar lo que nos toca llega y lo que no es para nosotros se aleja y si tratamos de forzar al destino pues en el pecado llevaremos la penitencia y al final enedina seguiré esperando tranquila a que su alma sea liberada y tal vez regrese en otro cuerpo haciendo milagros nuevamente con la magia de las plantas teniendo en claro nuevamente que Dios da la vida y Dios quita la vida y ella con el favor de Dios seguirá dando alivio a los enfermos pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con esta historia si esta leyenda es verdad o no ya lo juzgarán ustedes la tumba de la sirena existe en san cristóbal de las casas enedina garcía existió el resto ya les tocará a ustedes decidir si es cierto o si es mentira déjenme en la caja de comentarios ustedes que creen que sucedió que piensan de lo que hizo este caballero ustedes creen que cuando calumneamos a alguien con decir lo siento realmente reparamos el daño o creen que como en el caso de nedina una vez que nosotros calumneamos a una persona la estamos manchando para siempre yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado esta noche si les gustan las leyendas si no están suscritos todavía a mi canal que están esperando es totalmente gratis y si quieren ayudar a la abuela ya se la saben compartan este video pero bueno ya es tiempo de que se me arropen y se me queden dormiditos y por favor mis angelitos no tengan miedo de apagar la luz esta noche gracias por su tiempo